Arranca las competidoras de la tercera competencia, la partida es perfecta, saltar rápidamente por segunda línea la Ligua Ayanso Muni a tratar de tomar la punta, ataca por dentro Calyxogos, se acomode en el segundo lugar, en el tercero por el centro de la pista viene apareciendo Dardas Gole, en el cuarto por fuera Twinaway Robin, luego trata de movilizarse la Ligua Introspectation, dejando en el penúltimo Raktan Susi, mientras que la número 3 Joyful Noise está en la última colocación, pero corra solamente 5 cuerpos del primer lugar. Calyxogos por el centro intenta desplazar a Ayanso Muni y lo consigue en el tercero Dardas Gole, en el cuarto intenta meterse Twinaway Robin, en el quinto intenta mejorar por dentro Joyful Noise, luego trata de meterse en la pelea Introspectation, mientras que Raktan Susi se quedó en la última colocación, 23-12 el parcial para los primeros 400 metros, la tordilla Calyxogos en punta, Twinaway Robin sigue presionando por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de la Ligua Para, domina el 1, Calyxogos con Luis García, continúa la presión por fuera de Twinaway Robin contra la puntera, Twinaway Robin contra Calyxogos que se defiende, domina Calyxogos, insiste Twinaway Robin por la parte externa, está solamente a cabeza, Twinaway Robin por fuera, inmensa la va a pasar, aquí está la raya, ganó Twinaway Robin. Segundo Calyxogos, tercero Joyful Noise, cuarto para Introspectation.